Así que me dirigí a la caja para pagar por lo que me habían hecho y en ese momento yo empecé a pensar cuánto era eso en pesos colombianos y yo dije ¿qué? Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal Si son nuevos en el canal les cuento que yo soy de Medellín, Colombia pero hace unas semanas estuve en New York y mientras estaba allá estuve buscando mucho en internet, a ver qué lugares podía ir a conocer, a visitar y encontré una lista de los lugares más lujosos en New York estaba el restaurante, el spa, el salón de cabello y este último me llamó mucho la atención porque yo he ido al mejor salón para arreglarse las uñas en New York, al peor lugar para maquillarse en New York he ido a un salón de uñas desconocido, mejor dicho he probado un montonón de cosas pero nunca había ido a un lugar que estaba calificado como lujoso entonces yo dije esto es una experiencia nueva que yo obviamente no puedo vivir sola entonces obviamente los traje ustedes conmigo y les voy a compartir si valió la pena ir o no a este lugar, el precio entonces espero que disfruten mucho, mucho, mucho este video hoy empecemos estoy casi lista para irme a uno de los salones más lujosos de New York solo me falta el labial, la chaqueta y el pelo me lo había hace como dos días y lo tengo así como todo aplastado, un poquito grasoso yo me traje este shampoo esteco de Colombia que es de la marca Girls Only este es el No Residue Nude entonces yo lo sacudo súper bien lo alejo más o menos 20 centímetros de la cabeza y lo aplico luego me gusta masajear el producto súper bien esto me ayuda a que se sienta súper fresco y también le da volumen al pelo porque obviamente cuando uno lo tiene sucio como que se le aplasta y es que el sector en el que estaba ubicado el salón me dijeron que es súper lindo y iba a llegar como con dos horas de anterioridad entonces para aprovechar, por si de pronto quiero tomar algunas fotos o algo así pues obviamente quiero que el pelo se me vea súper bien y este shampoo de mayo es como 28.900 pesos yo creo que ya se los había mostrado por Instagram me encanta porque literal no deja residuo, o sea no se ve blanco entonces ya fresca como si me hubiera acabado de tomar una ducha, el pelo casual y pues sí, vamos a ver entonces cómo nos va así que llegó la hora de mi cita, yo entré al salón y lo primero que noté fue la decoración estaba súper linda todo se veía súper perfecto súper costoso, diva después me pasaron un delantal color negro como para ponerme encima de la blusa que ya traía puesta seguramente como para protegerla mientras me hacían todo lo que me iban a hacer en el cabello y después pasamos con lo primero que fue lavar el cabello yo no sé ustedes pero yo amo cuando voy a un salón y me tienen que lavar el pelo de verdad es la sensación del agua mientras me masajean, me echan productos, lo que sea a mí me fascina entonces la persona que estaba haciendo esto me estaba explicando en Estados Unidos son súper estrictos con las licencias de las personas que atienden en los salones sea en un salón de uñas, salón de cabello de hecho para poderte lavar el cabello ya tienes que estar estudiando o haber estudiado algo entonces bueno, él tenía pues una técnica súper especializada y yo feliz ahí disfrutando mientras me estaban lavando el pelo y algo que me llamó mucho la atención es que la lavada del pelo fue súper importante o sea, me aplicaban un producto estregaban la técnica, lo que sea lo lavaban súper bien luego el siguiente producto otra vez estregar súper bien y en total se demoraron más o menos 20 minutos 20 o 25 o sea, fue bastante tiempo pues simplemente lavando el cabello luego me aplicaron el acondicionador lo lavaron súper bien y justo antes de terminar de lavarme el cabello pasaron un poquito de agua fría estaba literal helada pero me explicaron que esto era súper bueno para sellar la cutícula en especial si lo que vamos a hacer después involucraba calor después van a indicarme dónde debía sentarme pues qué hacer, dónde me iban a atender dónde me iban a hacer todo y lo primero que me ofrecieron fue champaña yo dije, ya empezamos con la experiencia súper lujosa entonces pues yo recibí mi champaña y me preguntaron acerca de mi cabello cómo era, qué características tenía qué me había hecho alguna vez tintura, lo que fuera entonces pues yo le expliqué y también aproveché para decirle que quería que me hicieran ondas porque creo que las ondas son algo súper universal todos alguna vez hemos visto ondas o nos han hecho ondas entonces sí podíamos todos como dar una opinión qué tal nos parecía si valía la pena el precio entonces pues eso fue lo que elegí así que lo primero que la chica hizo fue aplicar un poquito de producto y luego empezó a secar el cabello sin separarlo en secciones ni nada yo tenía un poquito de miedo de que de pronto fueran súper serios o sí me entienden como que mirándolo a uno como ¿qué te vas a hacer? pero en verdad la chica que me estaba dando el cabello fue súper súper amable conmigo de verdad nos la pasamos como todo el tiempo chismoseando mientras ella me iba haciendo el pelo después la chica sí pasó a dividir el cabello para irlo secando e irlo peinando pues a medida que lo iba secando entonces quedé terminada con una sección envolvía el cabello luego continuaba con el otro pedacito lo envolvía y así como para ir creando cierta onda y bueno como mi cabello es tan largo nos demoramos en esto más o menos 30 o 35 minutos cuando ya terminó de secar todo el cabello empezó a soltar las secciones y empezó a hacer las ondas con una encrespadora yo estaba muy curiosa de ver con qué lo iba a hacer porque existen muchos tipos de encrespadoras y como les mencioné hay personas que incluso lo hacen con una plancha y por un momento mientras ella me está haciendo las ondas créanme que me preocupé porque las veía así súper súper subidas y súper marcadas pero bueno obviamente tenía que esperar a ver el resultado final antes de ponerme a juzgar y haciendo las ondas ella se tomó su tiempo ella era tomando pedacito por pedacito lo envolvía en la encrespadora lo dejaba al debido tiempo lo soltaba seguía con el siguiente pedacito y como pueden ver mi cabello naturalmente es bastante liso entonces encresparlo pues se demora y cuando pensé que habíamos terminado aquí empezó la magia ella me dijo que me recostara hacia atrás y empezó a soltar las ondas con sus dedos mientras aplicaba laca el cabello tomó un volumen hermoso y las ondas se soltaron y se veían o sea de revista de revista y ya con ese entonces ella terminó y yo con las ondas me sentía súper bien y yo pienso que con todo lo de belleza eso no importa si eso se ve bien o mal si tú te sientes bien eso es lo más importante y yo me sentía súper bien me parecía que el color de mi cabello resaltaba súper bien con las ondas que ella decidió hacerme así que me dirigí a la caja para pagar por lo que me habían hecho en total fueron 103 dólares y en ese momento yo empecé a pensar cuánto era eso en pesos colombianos y yo dije ¿qué? pero bueno yo recordé que estamos en New York como hemos visto todos los precios son súper diferentes en Colombia y en New York y bueno obviamente pues pagué por lo que me hicieron y me fui como les dije yo me miraba al espejo y me sentía súper bien con lo que me hicieron lo único que no sé fue el precio porque yo les mencioné que esto era una peluquería rujosa entonces no sé si esto fue barato si estuvo bien por lo que me hicieron si estuvo muy costoso cuéntenme en los comentarios ustedes qué les parece y algo así cuánto valdría en su país que me encantaría saber yo fui a hacerme algo que con agua después se podía quitar pero entonces estaba pensando si a ustedes les gustaría que yo vaya a hacerme algo un poquito más extremo sería pues todo un reto para mí pero si ustedes quieren pues yo lo hago de pronto no sé si quieren que vaya a probar un corte o que me hagan una tintura déjenme saber en los comentarios y pues sí hasta acá entonces el video del día de hoy espero que le hayan disfrutado mucho y si puede así recuerden dar me gusta no olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar y si ustedes quieren que yo le like a sus fotos a sus tweets lo único que tienen que hacer es activar notificaciones de aquí de YouTube y meterme una foto por cualquiera de mis redes sociales así vamos a poder interactuar conocernos mucho más y a mí me encanta leer sus mensajes me encanta cuando ustedes me escriben entonces pues sí por allá en mis redes sociales los espero así que nos vemos en el próximo video chao